Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana estoy contento porque fíjate a quién tenemos aquí al lado, a mi colega y amiga Elena Arnaiz, psicóloga, coach y experta en marca personal, que me ha echado una mano con el dafo de la marca personal y concretamente uno de los aspectos más complejos, como son las debilidades. ¿Por qué deberíamos conocer nuestras debilidades? Pues una de las razones es porque si no las conocemos y otra persona sí las conoce, estamos en una situación de desventaja. También hablamos de los distintos tipos de debilidades que hay, están las debilidades no limitantes, que son la gran mayoría, y luego las limitantes. Y a nivel vertical, pues hay debilidades como los malos hábitos personales, los malos hábitos profesionales, creencias limitantes y muchos otros que he resumido de un cuadro de Excel que os podéis descargar para poder trabajarlo en casa. Como dos puntos finales, añadiría esa validación de esas debilidades, de cómo podemos sopesar, cómo podemos comparar con el mercado si esas debilidades efectivamente se perciben o no sobre nosotros. Y la última de todas, que es un plan de acción destinado a minimizar esas debilidades. Bueno, espero veros la semana que viene y que os guste el post que hemos trabajado con Elena.